Un corazón vivo yo cercando que toda la gente comienza a pasar por la venida va a circularlo en la obra de mi ciudad en el que siempre está trabajando y su descanso ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un recorrido musical por los éxitos de Witten los clásicos de Witten ahora el ambiente marca 9 y seguimos hasta el máximo nivel a ver todo el mundo, puño arriba, puño arriba ¡Gracias! 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 La música se hizo para bailar y este tema se hizo para saltar y este tema se hizo para bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!